No, no estoy llorando, déjame, aunque parezca es al revés, que más te da si no estoy bien Pues por la confianza, porque voy a entrevistar a la persona que ha sido mi compañero en la agrupación Mi compañero de duetos, es mi tío, como ustedes ya saben, la mayoría Es, ¿qué más les puedo decir? Pues mi amigo, mi hermano Es una persona muy especial en mi vida y creo que también yo un poquito especial en la vida de él Entonces, pues, ¿quién más? Mi tío Víctor Hugo Ortuño Gómez, ya lo conocen Vocalista de la auténtica leyenda de Servando Montalva Saluda tío Por supuesto que sí, buenas tardes, digo tardes porque es la hora en que es la entrevista Saludos a todos, saludos a toda la gente que nos ve, que sigue el canal de mi sobrina Es un gusto que me entreviste y por si no lo saben, sí me pongo un poquito de nervio Yo cuando me dijo que me iba a entrevistar a mí, dije, pues, entrevistado por Diné, yo no sé O sea, sí he tenido muchas entrevistas, pero no con ella, hemos compartido entrevistas Pero no de esta manera, pero bueno, me da mucho gusto Saludos a todos, espero disfruten de esto y que venga la primer pregunta No sé de qué se va a tratar, no tenemos nada planeado, es una entrevista y acá viene Hay muchas cosas que la gente se pregunta de ti Una cosa es que nos vean sobre escenario, cantando, haciendo videos Que pues es nuestro trabajo prácticamente, pero a veces las personas que nos siguen Las personas que nos admiran por nuestro trabajo, pues quieren conocer y saber un poquito más De nuestra vida personal Entonces, para empezar, cuéntanos, platícanos de dónde eres, dónde naciste Claro, claro que sí, para los que no saben, hay muchos que lo saben y muchos otros que no lo saben Entonces, les digo, yo soy de La Calera, de La Calera, municipio de Cirándaro, un pueblo pequeño La capital de La Mojarra Exactamente, se le conoce como la capital de La Mojarra Porque es un pueblo que desde hace bastantes años hay una presa ahí Que casi, casi está por, ahora sí que está muy aterrada la verdad Pero sigue siendo la capital de La Mojarra y es una Mojarra bien sabrosa Soy de La Calera, municipio de Cirándaro, del estado de Guerrero Y muy orgulloso de ser de ahí, por supuesto, siempre lo he dicho yo Incluso a veces digo, mi calera, aunque es de muchos, ¿no? No, nada más tuya, ¿no? No, claro Y bueno, porque es mi tío, porque pues es hermano de mi mamá ¿Cuántos hijos son en total? Somos 10 Somos 10, somos 10 Su mamá es el alumbramiento número 2 Yo soy el número 9 Somos 10 hermanos, 7 hombres y 3 mujeres Ya saben, antes los señores pues no veían televisión y todas esas cosas, ¿no? O sea, de 1940, 1950, 60, ya saben como la época, como se pensaba O no sé, como planificaban las parejas para tener familia o no Se iban y se iban y se iban y tenían un montón de hijos Yo conozco amigos que tienen familias de 13, 14, 15 hijos Un montón, una barbaridad, pero bueno Me acordé de la familia Maldonado 14, sí, claro Sí, así como ellos, un saludo para la familia Maldonado Hasta Houston Así como ellos, este, hay muchas otras familias que son bastante grandes pues en ese sentido, ¿no? Muchos hijos Y cómo le hacían, ¿no? Porque ahorita, en mi caso tengo dos y de verdad es algo muy complicado ¿Y tú cuántos tienes? Cuéntanos Tengo tres hijos, ¿no? Los tiempos han cambiado definitivamente Yo le llevo a Diney, no sé, cinco o seis años Más o menos, ¿no? Seis años Y, pues, prácticamente estamos viviendo en la misma época Son los mismos tiempos y ya sabrán que los tiempos son muy complicados Entonces no es para tener tantos hijos Tengo dos varones y una nena Esperemos que esos varones, no sé si vayan a ser músicos o vayan a ser cantantes Pero ojalá y por ahí ¿Les gusta? Cuando sí les gusta eso y creo que sí traen con qué para cantar Así que para que cuando Hugo ya no esté por ahí en los escenarios Por ahí se llaman Hugo y Juanito A ver si les interesa y quieren animarse a cantar por ahí Oye, me faltó algo, dije que eres mi tío, mi compañero de trabajo, de duetos Y eres mi compadre Por supuesto, Diney Diney es madrina Junto con otro sobrino Al igual que ella, pero de otra hermana Son padrinos de mi hijo Juanito Así que, fíjense que pasa algo, ¿no? Yo, pasa algo con mis compadres que tengo He ido de padrino en bastantes ocasiones Y a todos esos compadres, les digo compadres Y con Diney que yo recuerde nunca le he dicho comadre Ni ella tampoco Quizá porque ella ve que yo no le digo comadre Y no lo hago por el hecho de que Ella y yo nos criamos como hermanos Convivimos muchísimo A mí se me hace más fácil decirle Diney Ella en ocasiones me dice tío En ocasiones me dice Hugo Dependiendo, pero más me dice tío Y sí, somos compadres, es mi sobrina Y ya todo lo que ella les ha mencionado Vamos a platicarles un poquito de Precisamente de esa parte Que convivimos, como acabas de mencionar tú Como hermanos Tú llegaste a vivir a nuestra casa O sea, con nosotros, que cuando tenías 17 años 17 años Entonces, en ese tiempo todavía no cantabas Aún no 20 años Tenía 17, hoy tengo 37 Tiene 20 años que llegué a vivir con la familia Montalvo Artuño Mi cuñado Servando Mi hermana Marta Elba Y cuando yo llegué Recuerdo perfectamente Este, a la casa donde vivían Este, recuerdo muchas cosas Aldair ¿Qué edad tendrías a Aldair? Porque yo te me acuerdo de algo Aldair, Aldair tenía más o menos ¿Qué será? 3, 4 años ¿Recuerdas? Sí, yo Aldair le gustaba mucho el jaripeo Bueno, hasta la vez les ha gustado de ti también Y recuerdo mucho que se ponían a jugar Y de repente le sacabas el brazo ¿Te acuerdas? En una ocasión le saqué el brazo a Leo Sí Perfectamente me acuerdo Y hasta me sentí mal Porque mi hermana, pues como mamá Pues se preocupó No era cualquier cosa que le haya sacado un brazo Porque jugando Lo agarré Y se le salió Y dije, ¿qué pasó? Y él no paraba de llorar Y cuando ya nos dimos cuenta De que se había zafado el brazo Lo llevamos a Recuerdo bien a Coyuca Porque ahí hay especialistas Hueseros Sí Hueseros Y entonces eso fue lo que pasó Y pasaron muchas otras cosas más Con Diné y con Aldair Después vino Dayalito Pero sí Llegué hace 20 años Y ¿Qué será? Pasó Yo creo que un año Empecé a manejar los camiones Porque la leyenda pues ya estaba Yo vine Me la voy a hacer una pregunta Pero yo soy Voy a tocar ese tema, ¿no? Porque muchos me preguntan eso Llegué supuestamente A cantar A probarme ¿Por qué? Porque tu mamá Y mi mamá insistían En que yo viniera a cantar Porque la leyenda Ya habían pasado Dos, tres, cuatro cantantes No recuerdo Y Bueno Pasos efímeros Y No fue mucho Y entonces Me decían ¿Y por qué no vas a probarte? Porque sabían que un cantaba Desde chiquito Yo cantaba desde el kinder La primaria La secundaria Cantaba y cantaba Y entonces decían ¿Por qué no vas a irte a pruebas? Pero yo realmente A mí no me llamaba la atención Yo no pensé que Yo iba a llegar a ser cantante No era lo que yo pensaba de niño Y no era lo que yo quería En ese momento Entonces De hecho Hugo Les voy a compartir Eras muy bueno en la escuela Sí Era bastante aplicado De hecho Viniste a Altamirano Recuerdo hacer un concurso Y Y lo pasaste Y te ganaste No sé Una beca Una cosa así Y te fuiste a estudiar De la Ciudad de México Sí Sí Pero también tuve mis fallos Pero bueno Eso fue Eso fue una cosa De los académicos Y ahí quedó No terminé Ni siquiera la prepa Pero Pero bueno Mi destino quizá era esto Dios a lo mejor Esto me tenía preparado Y vine a parar aquí A la leyenda Ya Ya tengo 19 años ¿Cuántos tienes cantando? 19 años Tengo Ve casi 19 años Tengo cantando casi ya Entonces Fue eso Llego Y Y vengo a probar Me digo Bueno voy a hacer caso Pues vamos a ir En base a la existencia De mi mamá De mi hermana Sobre todo Llego y vengo a probarme Y Me acuerdo perfectamente De las canciones Que me hizo Servando Que me aprendiera También recuerdo Donde fue la primera vez Que canté Cómo fue que lo hice Porque cuando me subí al escenario Y agarré el micrófono Parece que De principio a fin La canción salió bien Yo recuerdo que todos Me decían que lo había hecho bien Pero cuando yo agarré el micrófono Solamente me quedé así Viendo a la tarima Nada más Así que Pues era normal Porque Pues en mi vida Nunca me había subido En el escenario Con un montón de gente Porque si había bastante gente Recuerdo que era una boda Por la noche Y fue aquí En el municipio de Coyuca En un pueblo que se llama El Ancón Si no mal recuerdo En eso no me puedo equivocar Hay muchas cosas que se me olvidan Pero eso no ¿Y la canción? ¿Cuál fue la canción? Que se junten nuestros brazos Del disco número uno De la auténtica leyenda Que mis brazos Se vayan contigo Y entonces Así es como ingresas tú a la agrupación Exacto Digo yo me la sé Pero pues las personas Que están allá detrás de la cámara Viendo la entrevista Que soy segura que son muchísimas Pues no saben cómo es Que iniciaste Te probaste en esa ocasión E ingresaste a la agrupación No Fue de a poco Fue de a poco Y quiero tocar el tema Que bueno Porque puede haber cosas Que se me olvidan Y no quiero que eso suceda Aprovecho esta entrevista No sé cuánto tiempo va a ser No sé si tengamos límite de tiempo Yo espero que no Tampoco es que quiera contarles Todo detalladamente Pero Si les diré que Cuando Recuerdo En la casa donde estaban Había Incluso todavía No la han pavimentado Hasta este momento Y este Recuerdo que Acomodaban los camiones De tal manera Que no había mucho espacio Y no podían meterlos A su terreno Y yo Yo movía los camiones Porque Yo luego empecé a ver Cómo observándole a silla Entonces agarro y yo Los movía Aunque sea 5, 6, 8, 10 metros Y así empecé Yo bien curioso Porque Luego la gente piensa Que me preguntan Que si fui cargador Esa es una pregunta Que luego me dicen Luego me preguntan Otros me afirman Y me dicen ¿Te acuerdas cuando eras cargador? Y A mi para nada Que me incomoda Que me digan eso Para nada Al contrario Este me da gusto No es que haya sido cargador Yo en ningún momento Fui cargador Fui chofer Pero si me vieron cargar Muchos Porque yo lo hacía Porque a mi me nacía Y me nacía ayudarles A los cargadores Y recuerdo que Cuando empecé A manejar el camión Porque en una ocasión También me acuerdo Bien perfectamente Cuando Servando Me soltó un camión Íbamos a tocar A Huichitlán A la cabecera Porque Huichitlán Es municipio Cabecera municipal Íbamos Y teníamos una prestación Para allá La leyenda Y yo Ya cantaba Me cantaba una canción O dos Y en esa ocasión Íbamos Y había una línea Recta Larga Y recuerdo Era un camión Era un Dina Y me acuerdo Que Servando Le dije Oye Si quieres aquí Párate Y aquí déjamelo Y empecé a manejar Esa fue la primera ocasión Que manejé Y a partir de ahí Empecé a manejar Y los cargadores Pues eran mis amigos Todos convivíamos Con un equipo De amigos De camaradas Entonces Llegábamos a la tocada Nos presentamos En el lugar Donde íbamos A tener el evento Empezamos a acomodar El escenario Y yo si quería Les ayudaba Y si quería Podía ayudarles A cargar una bocina X cosa Y fue así Pero yo Entonces En ese entonces Mi papel era ser chofer Yo manejaba Les ayudaba De vez en cuando Más cuando ya terminábamos De tocar Decía vamos a apurarle Para luego llegar Y entonces Nos apresurábamos Cargábamos Llegábamos los camiones Y vamos Por eso mucha gente Luego Porque luego se acerca Gente ahí Y decían Pero este muchacho Es el que canta Y también carga O que onda Y por eso Muchos creen Que fui cargador Pero yo en realidad Era chofer de los camiones Que llevaban Que trasladaban el equipo Y cantaba una O dos o tres canciones Y es así Así como De repente Servando me dice Así como Habla Servando Yo no me voy a detener Y decir Gallo Este Ya es hora De que vaya Vamos a grabar Y ya es hora De que empiece a cantar Ya oficialmente Esto fue Digo porque podemos Mencionarlo Después de que cantante Quien estaba en ese momento Y desertó Y pues ya Tuviste que entrar Se fueron en ese momento Dos cantantes No es que yo haya venido A suplir a ninguno de ellos A ninguno de los dos Pero yo recuerdo Que estaba José Ortuño El hermano de Alex Ortuño Y estaba Alfonso Pérez El Cora Entonces Se queda también René René Guerra Mi amigo René A todos los hermanos Salud Este Y se queda René Cantando Y animando Servando También Y yo Ya después Fue que empezaste A cantar tú también A poquito tiempo Casi empezamos No se recuerdo Más o menos Al mismo tiempo Pero sí Este ¿Recuerdas por ahí Cuál fue la primer canción Que grabaste en el estudio? Así de Híjole Eso sí No sé La primer canción La primer canción O el primer disco Recuerdo el primer disco Por supuesto El de Muchacha Bonita Donde grabamos El Corrido del Fuereño Donde grabamos Hay Ojitos Donde grabamos El Lirio Donde grabé Libro de Recuerdos Este Bueno El Beso de Tu Boca Pero cuando yo Yo entré al estudio Que fue por cierto Aquí en Ciudad Altamirano No recuerdo Qué tema fue Fíjate Curioso Pero fue ese disco Fue ese disco El de Muchacha Bonita Pero no sé Si vayas a coincidir Conmigo ¿Cuál es la canción Que tú crees Que te dio a conocer Más como vocalista Como cantante Digo Tengo mi teoría Pero no sé ¿Tú cuál es la canción Que sientes Con la que te diste A conocer más Como vocalista De La Leyenda Te hubiera podido Interrumpir Antes de que terminaras La pregunta Te hubiera podido Interrumpir Porque tengo Mucha seguridad Y no tengo Ninguna duda Fue Chiquitita Coincido también Con ese disco Que fue el primer disco En el que yo grabé Sí En Nacido Para Ti Pero pues El boom de ese disco Fue Chiquitita Seguido de En Nacido Para Ti El primer disco Que Hugo grabó Fue el de Muchacha Bonita En ese entonces Ella no participó El segundo disco Que yo grabé Fue el de Chiquitita Y fue en el primero Dimey grabó En Nacido Para Ti Y ya el tercero Fue donde viene Eres lo que más quiero Mi cómplice Pequeño y frágil Pero si tienes razón Yo recuerdo En una ocasión Yo no me lo podía creer Porque Cuando yo llegué Veía que Agrupaciones Que hay muchos grupos Consagrados Que para Cuando yo llegué Había muchos grupos Todos los que ustedes Ya conocen Esos grandes Dinastías Pájaros Claires Todos ellos Salud para todos Y respeto para todos Pero yo veía Y decía Hombre pues Funcionan bastante bien Donde quiera son conocidos Y nosotros Nos presentábamos Y donde quiera Que nos presentábamos Había mucho público Y también Eran muchísimas tocadas Yo lo recuerdo Y lo comparo Con estos tiempos Y eran muchísimas tocadas Pero no teníamos Ese reconocimiento Que tenían todos No teníamos Esa fama Que muchos otros tenían Entonces Cuando sacamos El disco de Chiquitita Y que tú grabaste Era sido para ti No, no estoy llorando Déjame Aunque parezca Al revés ¿Qué más te da Si no estoy bien?